Catoja por nada de adelante Bien claro Muy lenta la maquina Pónganlo rápido Te dio con el spin Con el spin, no, no, que fue, que fue, que fue un slide Le puse efecto Ah Otra vez Al par El gran puas tiene que salir con su cuáquer ¿Qué onda, Budi? ¿Qué onda? No pasa nada ¿Estás filmando o estás tomando fotos? ¡Foto, gran puas! ¡Foto, gran puas! ¡Foto con video, gran puas! Es un boludo El otro, el negro, está que se pasea Está que se pasea Está que se pasea el negro del medio Me ganó Me ganó, me ganó El primer juego Confío Confío, confío ¡Pobrecito, gatito! ¡Pobrecito, gatito! ¡Aaah! ¡Batito, gatito! ¿Qué? ¿Está dejando cero pata? Está ganando Si va afuera, mírala, contesté Qué bruto Dundo, dundo ¡Upa, upa! Está creciendo Está creciendo Te gané Y eso que no está jugando el chiquito El blanco, el negro Porque tiene varios para contestar Y no contesta Lo deja pasar ¡Oh, my goodness! ¡Grapuash! ¡Grapuash! Vamos a jugar a Grampuash Hoy día la choc que no me deja Tienen que cortarle el pelo al chanchu ¡Oh, my goodness! ¡Pata! ¡Oh, my goodness! ¡No! ¡Oh! ¡Grapuash! 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 ¡Ya! ¡Ata vez! ¡No! Oh, oh. Uh, la 40. Oh, mucho amor. Oh, 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 oh. Qué paliza. 3-0. Ay, pata, pata con la cabeza. Ahí me sube el corto. Oh, my goodness. Ya, pata, next time.